Música Hola Gikillos y Gikillas, bienvenidos a un nuevo Guide del Cine Express Hoy tengo varios temas, varias informacion que quiero hablar con ustedes Primero que nada, el video especial de los mil suscriptores de preguntas y respuestas Saldra la siguiente semana, así que todavía tienen tiempo de escribirme sus preguntas En los comentarios de este video, o en Facebook, o en Twitter, o en Instagram O en cualquier red social que solo agreguen Guide del Cine, ahí voy a estar Otro tema es el concurso de Netflix, que nadie le atinó a lo que quería que me dijeran La verdad no sé si no me expliqué muy bien, pero el easter egg de que me refería es este Este es el poster que está en mis reviews, cuando es una película buena, una película que me gustó Está este lado del poster, donde todos están muy bonitos, muy guapos, peinados Y pasándola bien chido, cotorreando ahí Pero cuando la película no me gustó, está el otro lado del poster El cual es este, a ver el camarógrafa Es donde están todos despeinados, como aquí este, pues con moletones y cortadas Y todo muy feo porque la película no me gustó Entonces ese era el easter egg que quería que me dijeran Pero no lo notaron, a lo mejor no me expliqué muy bien Pero no se preocupen, pronto haré otros concursos con mejores premios para que estén pendientes Y me explicaré mejor Otro tema que les quiero decir es que pronto ya voy a hacer la película que ustedes me dijeron que hiciera review No se me desesperen, ese saldrá como en unas dos semanas Pero es que ahorita me trae loco la escuela Estos trabajos finales me están volviendo loco Entonces no se me desesperen si lo voy a hacer Estén pendientes de eso Y otra cosa, también que la siguiente semana saldrá un review de una nueva serie Y después de Daredevil viene otra serie que me gustó bastante Y quiero compartir mi opinión con ustedes No les voy a decir cuál es, pero Y bueno, ha sido todo Muchas gracias por su atención Nos vemos en la próxima función